El alcalde reitera el rechazo del Ayuntamiento a la subestación eléctrica en Puente Mayorga. Educación ayuda a las familias a pedir becas del Ministerio. Aplazada la obra prevista para el viernes del Grupo de Adolescentes del Taller de Artes Escénicas. Conferencia de Margarita Díaz sobre Felipe V y el nacimiento de España como nación. Los embalses comarcales apenas se llenan un 4% durante la última semana. El CEU Veteruel con Andrés Villena disputará las eliminatorias por el título de Superliga Masculina. La cañada culmina con éxito su participación en el Campeonato de España Sub-18 femenino. Resumen de un buen fin de semana para los equipos sanroqueños de fútbol base. Es miércoles y en San Roque vuelve a subir la incidencia de COVID aunque muy levemente de los 304 a los 307 casos. 12 personas más se han contagiado de forma oficial con 8 curadas en las últimas horas. La incidencia acumulada también sube en los barrios a 454 y en Tarifa a 769. Mientras que baja en Algeciras a 327, en la línea a 318, en Jimena a 165, en Tesorillo a 389 y se mantiene en Castellar en 879 casos por cada 100.000 habitantes. Bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión en esta jornada de miércoles 23 de marzo en el que les anticipamos que el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha convocado para este jueves una junta de portavoces de carácter extraordinario y urgente para debatir sobre las medidas a tomar ante la aprobación del documento que incluye una nueva subestación eléctrica en Puente Mayorga. De esta noticia les hablaremos en distintos tiempos informativos futuros. Ahora nos centramos en la actualidad de nuestro municipio. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha reiterado este miércoles que la subestación que pretende instalar Red Eléctrica de España en Puente Mayorga va a tener que enfrentarse a una serie de acciones jurídicas, urbanísticas y sociales por parte del Ayuntamiento de San Roque. Recargó que la parcela se sitúa a 50 metros de zona poblada y que su ubicación en ese punto resulte inviable al no contar con autorización municipal. El primer EDIR ha hecho estas declaraciones tras la aprobación este martes por el Gobierno de España de la planificación del transporte de electricidad 2026, un documento elaborado por Red Eléctrica de España que prevé la citada subestación para el enlace submarino con Ceuta. Ruiz Bois ha mostrado públicamente el rechazo a la subestación que Red Eléctrica de España quiere montar en Puente Mayorga y que se aprobaba en la planificación estratégica del Estado hasta el año 2026. Una ubicación que no compartimos ya que se sitúa a tan solo 50 metros de la población de Puente Mayorga junto al Colegio Público Sagrado Corazón. Una ubicación que ya ha sido rechazada de una forma abrumadora por la mayoría del pueblo de Puente Mayorga, por todos los partidos políticos del Ayuntamiento de San Roque y que desde hoy vamos a comenzar todo tipo de acciones jurídicas, urbanísticas y sociales para tratar de impedir que esa previsión sea una realidad. Desde el punto de vista urbanístico, la pastilla donde prevén ubicar esa subestación no cuenta con ningún tipo de autorización municipal y por tanto es desde el todo punto de vista inviable su ubicación, su situación en esa parcela en Puente Mayorga. Por tanto, seguiremos vigilantes ante cualquier tipo de cambio que se pueda realizar por parte de cualquier administración en esta parcela, pero sobre todo vamos a comenzar nuevamente una campaña de acciones jurídicas, urbanísticas, pero sobre todo sociales, junto al pueblo de Puente Mayorga y todos los vecinos del municipio de San Roque para hacer cambiar cuanto antes esa nueva previsión de redes eléctricas de España. La Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, ha recordado que el próximo 30 de marzo comienza el plazo para poder solicitar becas del Ministerio de Educación destinadas a estudios postobligatorios universitarios y no universitarios. El plazo es hasta el 12 de mayo. La Teniente de Alcalde, Belén Jiménez, explicó que desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque, hace algún tiempo vienen ayudando a aquellas familias que quieren solicitar dichas becas y no saben cómo hacerlo. Jiménez explicó que les hacen un acompañamiento y les ayudan a poder realizar los trámites necesarios para el fin, que es obtener las becas de dicho organismo. Recordó que en el curso pasado, 2021-2022, desde la Delegación de Educación se solicitaron junto a las familias 65 becas. Desde hace algún tiempo venimos ayudando a aquellas familias que quieren solicitar dichas becas y que no saben cómo hacerlo. Les hacemos un acompañamiento y les ayudamos a poder realizar los trámites necesarios para el fin y el objetivo, que es obtener las becas de dicho organismo, del ministerio. Desde el curso anterior, en el curso 2021-2022, desde la Delegación de Educación se solicitaron junto con las familias 65 becas, se atendieron a 65 familias del municipio para ayudarles a hacer dicho trámite. Iniciamos con estas becas, con estos plazos que anteriormente he nombrado, el mismo procedimiento y iniciamos también el acompañamiento a todas las familias y desde aquí hacer un llamamiento a todas aquellas familias que necesiten la ayuda con dichos trámites a que se pongan en contacto con la Delegación de Educación. Los interesados en conocer más sobre el sistema de becas pueden ponerse en contacto con la Delegación de Educación bien a través del teléfono 956-780106, extensión 2179 o bien a través del e-mail educación.ayuntamiento.sanroque.es También pueden consultar información en www.sanroque.es La cantidad de agua que registran los embalses comarcales Charco Redondo y Guadarrán que ha variado muy poco tras las precipitaciones registradas durante los últimos días. A fecha de este miércoles ambos se han incrementado en 3 hectómetros cúbicos en total lo que supone menos de un 4% de llenado. Charco Redondo cuenta con 18 hectómetros cúbicos de 82 de capacidad total por lo que está al 21,95% de llenado y ha aumentado un hectómetro con respecto a la pasada semana un 1,22% más. Durante la misma semana del pasado año contaba con 34 hectómetros cúbicos un 41,46% de capacidad. Por su parte Guadarrán que cuenta con 28 hectómetros cúbicos de 88 de capacidad total un 31,82% de llenado y ha aumentado en la última semana 2 hectómetros cúbicos lo que supone un 2,27%. Durante la misma semana de 2021 contaba con 51 hectómetros cúbicos prácticamente el 58% de su capacidad. La previsión por parte de la Agencia Estatal de Meteorología AEMED es de lluvia por lo menos hasta el próximo martes lo que sin duda redundará en el llenado de los pantanos que abastecen al campo de Gibraltar. La representación de la obra, la foto de los 10.000 me gusta a cargo del grupo de adolescentes del taller de artes escénicas ha sido aplazada hasta el próximo 2 de abril con entrada gratuita hasta completar el aforo. La función está prevista inicialmente para este viernes 25. El taller de artes escénicas es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura y cuenta con tres grupos bajo la dirección de Nadia Zumelaga, infantil, adolescentes y adultos. Durante los últimos meses han preparado obras para su representación durante el tercer Festival de Teatro Juan Luis Galiardo que se desarrolla en los meses de marzo y abril. El aplazamiento de la foto de los 10.000 me gusta al 2 de abril también ha afectado a El Mago de Oz, la obra que iba a representar ese día el grupo infantil de dicho taller, por lo que esta última función pasa al sábado 30 de abril a las 7 de la tarde. El Salón de Actos del Edificio Diego Salinas acogió en la tarde este martes la conferencia Felipe V y el Nacimiento de España a cargo de la historiadora Margarita García Díaz. Organizaba la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque con la colaboración de la Red de Bibliotecas de San Roque que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba. En su conferencia Margarita Díaz explicó que existe cierta controversia sobre el momento del nacimiento de España como nación que muchos atribuyen a los Reyes Católicos pero que ella sitúa en el reinado de Felipe V en la primera mitad del siglo XVIII. Para sustentar esta opinión indicó que con el primer rey Borbón de España se suprimen casi todas las instituciones de los distintos reinos que componían la corona en la península y se sustituyen por organismos como las Capitanías Generales además de que aparece el gabinete que considera la historiadora el primer gobierno estatal. Desde el pasado 8 de febrero cada semana se ha desarrollado en la Sala Químera una actividad de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca alternándose en cada ocasión la proyección de una película con una conferencia de expertos en distintas temáticas. A partir de la conferencia de este martes estas actividades se van a ubicar en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas en la Plaza de las Constituciones. En cuanto a las próximas citas programadas el martes 29 de marzo está prevista la proyección de la película Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Momento ahora de escuchar de nuevo los titulares en los que se ven reflejadas las noticias de este miércoles 23 de marzo. El alcalde reitera el rechazo del Ayuntamiento a la subestación eléctrica en Puente Mayorga. Educación ayuda a las familias a pedir becas del Ministerio. Aplazada la obra prevista para el viernes del Grupo de Adolescentes del Taller de Artes Escénicas. Conferencia de Margarita Díaz sobre Felipe V y el nacimiento de España como nación. Los embalses comarcales apenas se llenan un 4% durante la última semana. El CV Teruel con Andrés Villena disputará las eliminatorias por el título de Superliga Masculina. La cañada culmina con éxito su participación en el Campeonato de España Sub-18 femenino. Resumen de un buen fin de semana para los equipos sanroqueños de fútbol base. Momento ahora en este tiempo informativo de adentrarnos en el mundo de los libros a través del coordinador de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque, José Antonio Corral, que nos trae unas sugerencias de lectura. Estamos aquí para recomendar un par de lecturas a las que me han invitado los compañeros de informativo y yo muy gustoso estoy aquí para ofreceros dos títulos de la red de bibliotecas. Y hoy comenzamos con un par de títulos. El primero es de John Exbo, que es uno de los reyes del thriller, de la novela de misterio, y recomendamos El Reino. Es un título más de tantos que tiene John Exbo y en algunos casos, para algunos es su novela más importante. Y bueno, queríamos resaltar aquí este autor que tiene mucha demanda entre nuestros lectores y a todos los que les guste el thriller psicológico y un poco la novela negra, con John Exbo ya sabe que tiene que asegurar este género. El segundo título, bueno, pues hoy para empezar me he traído a una de mis escritoras favoritas, que es Irene Nemirovsky, que su obra principal, su y francesa, ya la recomendamos aquí en el apartado que leer, pero tengo otra que he traído, que son los bienes de este mundo, que fue una obra que se hizo por entregas antes de que esta mujer fuera deportada al campo de concentración y muriera allí, y tuvo que escribirla bajo seudónimo, porque claro, no permitían a las mujeres judías publicar. Es un libro que cuenta con la maestría de Irene Nemirovsky, recomendable 100%, y muestra la burguesía de la época, pero escrito con una elegancia, como no podía ser de otra forma, de esta autora tan importante de nuestro siglo. Nada más, que disfrutéis con estas dos lecturas y nos vemos la semana que viene. Y finalizamos ese tiempo informativo acercándoles la información meteorológica prevista para este jueves. Como pueden ver en el mapa, seguiremos con una alta probabilidad de lluvia, con tormentas, especialmente con el cambio de viento a suroeste a primeras horas y después a poniente, por la tarde. El viento será fuerte por la mañana y amainará a lo largo del día. Continuaremos en alerta amarilla por lluvias y las temperaturas, como pueden comprobar, oscilarán entre los 11 y los 14 grados. Con esta información del tiempo, cerramos ese tiempo informativo en Canal San Roque Televisión, deseándoles una muy buena jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!